Duque presenta Un nuevo video de Apología del Oridente Y bueno, vamos a ello Empezamos con el primer juego De esta lista Llamado Polination He de decir que son juegos indie Pero muy indie Con lo que estos juegos les habrá hecho Algún aficionado Vamos a darle Y ahí tenemos Un juego Que hemos de petar cuadros Que caen en un árbol Explícame a mi A que coño se le ha ocurrido la idea de este juego Porque yo entiendo que puedes hacer un juego shooter Y inventarte Ahora no petar los cuadros ¿Qué pasa aquí? No petar los cuadros ahora Esta mierda no va Bueno amigos Vamos a pasar al siguiente juego Esto es una mierda Como una casa Aquí tenemos otro juego Llamado Art Attack Vamos a darle Increíble La mierda De juego que es esto O sea, somos una especie de algo Que vamos a disparar de los cuadros Ah, que bien Ya está, ¿no? Otra vez Pero a que puta mente enferma Se le ha ocurrido Esta Barbaridad Madre mía Bueno amigos Vamos a pasar a otro juego Porque este Me dan ganas de suicidarme La verdad Bueno, aquí tenemos otro juego X-Man Multiply Lo pronuncio como me sale de los huevos Vamos a ver Que auténtica mierda De juego es este Por Dios Que bien Ya me han matado Increíble A ver O sea, vamos a ir petando estas X Con este Ojo Pero Pero ¿Dónde está la gracia de esto? O sea Pero No sé ¿A quién coño se le ha ocurrido esta mierda? Vaya recupilatorio Madre de Dios Madre de Dios Vamos a pasar a otro juego Bueno, ahí tenemos otro juego Hack and Run En Starhack and Run Bueno, vamos a Vamos a darle No sé si este juego me está formateando el PC Metiendo algún virus O cómo va esto Bueno, bueno Este parece que tiene más buena pinta, ¿verdad? Parece más desarrollado O mejor hecho Ay, mirad Puedo tirar bolita Bueno, bueno, bueno Este juego ya Otro nivel, ¿eh? No Mejor Ha mejorado la cosa ya Mira que los juegos que había jugado hasta ahora Esos eran una mierda Pero eran malos, malos Este juego parece ya más interesante Parece de un nivel superior Vamos a avanzar un poquito Bueno, bueno Sigamos Uy, mirad, mirad Uy, uy, uy Ay, 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 ay Tenemos aquí unas torretas que disparan O torretas indestructibles Sigamos Vamos a seguir Monedas Que no sabemos para qué son las monedas El juego es difícil, ¿eh? Bueno, pues No está mal, no está mal Ay, por aquí no puedo ir Vamos por aquí, a ver Se hace algo repetit... Mierda Ya han matado Bueno, vamos a pasar a otro juego Bueno, aquí tenemos otro juego Este ya parece Más bueno A ver Coño Trata de matar a estos bichos Este juego ya es original, ¿eh? Hemos de matar a estos tíos Antes de que lleguen a la Mierda esa Coño Coño Parece fácil Pero tiene su rollo Esto, ¿eh? Toma La I Toma, muerto S Toma Vamos a hundirlos aquí La D Toma La D La K Toma la K La... Uy, no me he equivocado de botón Quería darle a la F Vamos a darle a la D La U Mierda La D Uf Os digo que La verdad es que Es más difícil de lo que parece A primera vista Coño De la mierda Fuera tú Ay Me estoy liando Tenemos que impedir que lleguen ahí Ay, ay, ay A ver, a ver, a ver M A ver, a ver, a ver K K Uy, 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 uy Me están robando Me están robando Y no me gusta que me roben Toma Mierdoso Coño La mierda A ver, a ver M, M, M Estamos a punto de cagarla Uy, 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 uy X Uy, me han robado ya todo Bueno Hasta ahora ha sido el mejor juego que he jugado Sigamos Bueno, y aquí tenemos un juego también Un grotesquísimo A ver Muy bien Bien Ah, tenemos que ir saltando con el El Rocket Jump ese Uy Bueno Mierda Va, otra vez, otra vez Que si no Un juego que es una auténtica basura Hay que decirlo Pero coño También hay que Hay que reconocer que el juego es original Hostia Que si das arriba rebotas Ay Muy bien Muy bien A ver, otra vez, otra vez Ahora sí, ahora sí Estos juegos que coño te enganchan Bueno, la verdad es que Cómo te va a enganchar esta mierda Coño La música está bien Está Intertenida Coño, coño, coño Ahora sí, ahora sí, ahora sí Me cago en la puta De Dios Bueno, vamos a salir para hacia arriba Que esto se rompe, por lo visto Sí Muy bien Ahora vamos a ingridar Oh, no Vale, amigos A otro juego Bueno, aquí tenemos Bulldozer No sé qué No me acuerdo bien del nombre Y tenemos una excavadora Con unos gráficos Última generación Que tenemos que ir destruyendo coches Supongo que Sí Tenemos que ir destruyendo 23 coños azules Y 20 rojos Así que Tampoco voy a ¡Ay! ¡Ay, qué ángulo que he currado! Madre mía Pues nada Creo que el juego este no tiene más Para ser un juego indie Está bastante bien desarrollado Aunque bueno Los juegos indie No son más que una Creo que La mayoría de estos juegos Son una especie de Yo puedo hacer un juego Aunque sea una mierda Yo puedo hacerlo Bueno, los cambios de cámara Son originales Hay que decirlo Pero es un juego Que creo que No sé No No llegará A ser el mejor juego De la E3 De este año Así que Vamos a pasar a otro juego Los cambios Los cambios de cámara Me han gustado Esto Me ha gustado Es algo para tener en cuenta Wey Bueno A otro juego Bueno Creo que igual Hemos encontrado Algo interesante Porque esto tiene la pinta De ser grotesco Pero Pero A más no poder Madre mía Yo soy el personaje Que veis abajo Madre mía Que juego Por Dios Es un juego Muy creepypasta Este es el típico juego Que juegas Y mueres Ay Me está dando mal rollo La música de todo Da mal rollo Bueno Por curiosidad Me intentaré pasar El primer nivel A ver que pasa Ah es que igual Te meten un screamer Si te matan En este juego ¿Sabes? Y no tengo ganas De pegarme el susto Ahí Es que tiene pinta Que te maten Y te pegan un susto Ay coño 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 No No ha pasado nada Bueno Vamos a pasar Al siguiente juego Madre mía Que juego Por Dios Bueno Acabo de dar al juego Y Hostia 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 Mira que juego Miradlo Que he pasado Eh Se le daba la Z Y se apaga Hostia Es un juego Que va a ser drogado Hostia Que Que No se yo También da mal rollo Este juego No creáis Hostia Es bastante difícil De controlar No veáis Madre mía Vaya juego Vaya juegos Madre mía Hostia Hostia Cosa más grotesca Uy Como me cae abajo O sea cambio de juego Porque no quiero volver a Bueno Bueno es misterioso Este juego Ah A ver La puedo ir por ahí Bueno Parece que Este está más desarrollado Que es esto No se pero Da bastante mal rollo Eso que ha pasado Sería como Me muer Ay 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 Si El juego es bastante Grotesco Vamos a pasar a otro Bueno No se que mierda Es esta Toca el troll Para Ay Pero que es esto Estoy Otro juego Bueno es un juego Del mismo creador Por lo visto Ah coño Que está pasando Y se cuelga este juego Ah yo soy el camello Ahora Ah pues tengo que coger las ovejas Coño Hombre Tengo que Me cago en la puta El domedalario de mierda Tengo que coger las ovejas Quita ovejas Quita ya Quita 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 Bueno voy a coger La que queda ahí Es imposible Ah Es imposible No tocar eso ¿Te ha pasado? Si O no No Atrás por culo Juego de mierda Bueno creo que aquí tenemos Un juego de texto Vale a otro juego Bueno parece que esto cada vez es más desquiciante ya Ah bueno Bueno me cago Madre mía El juego de fútbol definitivo Ya os lo digo ahora Yo soy el de rojo eh Esto es como un partido Barça Madrid Casi casi Tal interesante como ello Aunque creo que esto es más interesante Porque Hay robots de por medio Y todo Y donde hay robots Siempre mola más Bueno amigos Me gustaría meter un gola Antes de cambiar de juego Pero creo que no va a ser posible Oh Vale Hijos de puta Madre mía Madre mía Pero que juego Pero a quien se le ocurre hacer esta Autente Estoy ganando Pero por golear a la alien Así que con esta victoria impecable Que creo que el juego no tiene fin Vamos a Seguir a otro juego Ah no puedo salir de aquí coño Mierda No puedo salir Aquí tenemos otro juego Yo soy el tío ese negro de ahí Pero no sé Ahora coño No sé que he tocado de esto Bueno Yo soy el tío ese Ah ya sé correr Mira Ah bueno Pero No puedo hacer nada Me está poniendo la canción De Spikers Pero bueno En fin No sé que tengo que hacer aquí Vaya mierda El juego Vale Fuera Bueno Madre mía Este juego se llama Kung Fu Christmas Bueno A mierda Aquí tenemos otro juego Pero pero Alguien me explique Por favor En serio Esto va muy en serio Que significado tienen estos juegos Que tengo que hacer aquí Que era esta mujer Pero Alguien entiende algo La mujer que tiene epilepsia Por lo visto Ah vale No Si esto es totalmente lógico ¿Puedo disparar o algo? Mira Voy a llegar al final Para demostrar Que a los del juego Que su juego Es una estupidez De lo fácil que es Mira No No hace falta hacer gran cosa No voy a parar Ni un segundo Me cago en la puta madre Juego nuevo No Aquí tenemos otro juego Madre mía Otro juego de mierda Una nube que habla Que tiene cogiendo bolita ¿Estáis flipando no? En este juego Bueno amigos Madre mía Dios Que enfermo Que ha hecho esta mierda Bueno Ahora estoy jugando A un juego tipo Pong Para dos jugadores No sé si Se verá algo No se verá Porque se ha ejecutado Una pantalla completa Pero es una mierda Voy a quitarlo Vale Otro juego Ahí tenemos otro juego ¿Qué es esto? Ah mira Este juego está bien ¿Veis? Tengo que pasar por aquí dentro ¿O tengo que esquivar Las cosas estas? ¿O meterme dentro? Voy a no hacer nada A ver si esto va Sí Ah Tengo que ir esquivando Ah mira Este juego está chulo ¿Veis? Bueno Vamos a Este sí que vamos a jugar Va a ser el último juego De esta De esta primera parte De recuperatorios Y vamos a jugar Hasta que me maten Cosa que no va a ocurrir Porque yo soy Un ojo experto Me llaman El ojo águila Mágico Uy hostia Uy la de Bueno Me va por culo No era No era el último vídeo El último vídeo es este ¿Eh? Porque quiero demostrar Mis aptitudes La zeta ¿Qué es? ¿Para que le da la zeta? Va Uy 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 Que juego más bueno Juego interesante Donde los haya Este ya Hostia Y va cambiando La Va cambiando Va girando la pantalla Para ponerlos ahí En situaciones caóticas Ahí la puta Pero da igual No hay nada que Que me despiste a mi Porque tengo Vaya hombre Porque tengo Joder Que lío Un estilo Y un nivel Algo Vamos Especial Inaudito Que pocos tenemos Ahí pocos Senéis Bueno Pues Lo que yo digo Es tan delirante Como el juego Este Ay Ay me han matado Ay me han matado Ay Otro juego Bueno Bueno Y tenemos No es tanto No es tanto de Vamos Este Tenemos que ir indicándole La trayectoria A los aviones Joder Oye El juego es chungo Vale Ole Ahí estamos La avioneta De los cojones Dale 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 Abajo Vale Muy bien Tira para arriba Tira para allí Y bueno Nos podíamos pasar Tres días Haciendo un vídeo De este juego Con lo que Vamos a pasar a otro Vamos a ver este Uy Cada vez parece Que tienen más niveles Hostia Hostia Este está Coño Este está chulo ya Bueno Chulo No muy chulo Es bastante estúpido El juego Yeah Tenemos que ir saltando Las líneas de cangrejos Yeah Bueno Bueno Cada vez se va más rápido Me imagino Juego tonto Donde los haya Pero bueno Mejor que la mayoría De los que he jugado Yeah Eh Mira, mira Oh Yeah Oh Maravilloso Cada vez Es más La línea es más No sé Más chururú La verdad es que no Que iba a decir Que cada vez Es más complicado Pero no No le voy a ir a complicación Así que nada Es otro juego Que nos podíamos pasar Tres días jugando Con lo que voy a pasar A otro Juego Ya Voy a tirarme al agua Verá que pasa Nada Que no puedo saltar En el agua Bien Bueno Bueno No sé De qué va este juego Ah De hacer explosiones Vaya chorrada Madre mía Y cómo se hace Explosiones Fosándole a las crucetas Del teclado Nada Fuera Bueno Vamos a darle Play now Yo soy pro Bueno No sabemos Hola ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? Vale O no va al juego O no lo he entendido Y hasta aquí Nos quedamos Ya con esta Primera parte De recopilatorio De juegos Antes Cosbizarro Indie Y Ya seguiré Haciendo vídeos De esta mierda Y todas Esas cositas Típicas Que diría Un humano Así que Hasta otro vídeo Adiós ¿Qué? No Para Me vas a grabar Eres mierda No Para 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 Eres mierda Mira Te lo quita Ah Te lo he quitado